Ecor Sánchez Sigue con chulo Un lucho al sombre Ya tengo para marzo, marzo Sobre el marzo final Sigue con chulo Sigue con chulo Sigue con chulo Sigue con chulo Golazo De unión Juan Pablo Aventaño El pata Aventaño De media sirena Golazo de unión Que llegó a la igualdad Siete minutos se cumplen Aventaño Un golazo El argentino se unió Ahora está en uno a uno Toda la felicidad del defensor Porque además La definición Tiene una técnica De un Real desencuentro de los defensoros Y menos La felicidad del defensor Defina Por arriba De unión De unión De unión De unión ¡Gracias!